Que bueno saber que tu ausencia no duele Que ya el corazón se cansó de esperar El poquito de amor que brindabas Ya no me hace falta, te pude olvidar Así como el amor se me dejó en el mar También tu recuerdo lo dejé escapar Ahora no vives en mi pensamiento Hoy tu sentimiento te va a reemplazar No hay bueno jugar con los sentimientos Cuando alguien te ofrece amor de verdad Ni tampoco es bueno causar sufrimientos Estar recibiendo lo mismo que das Y tampoco es bueno causar sufrimientos Estar recibiendo lo mismo que das Me queda el alivio de haber dado todo Te ofrecí cariño, ternura y pasión Es problema tuyo, si no valoraste Yo en cambio lo hice con todo el corazón También tu recuerdo lo dejé escapar Ahora no vives en mi pensamiento Otro sentimiento te va a reemplazar No es bueno jugar con los sentimientos Cuando alguien te ofrece amor de verdad Ni tampoco es bueno causar sufrimientos Estar recibiendo lo mismo que das Ni tampoco es bueno causar sufrimientos Estar recibiendo lo mismo que das Ni tampoco es bueno causar sufrimientos Ni tampoco es bueno causar sufrimientos Ali no, ni tampoco es bueno causar sufrimientos Ni tampoco es bueno causar sufrimientos En el momento chiptime Además O Pi